En total inconformismo se declaró la comunidad de Puerto Carreño envichada por la deportación de ciudadanos venezolanos que protagonizaron actos vandálicos durante las protestas. El desacuerdo es porque los extranjeros serán devueltos por esa zona de frontera hacia Venezuela. ¡Dejenla abierta! ¡Entren, entren! Con pancartas y voz de protestas se acercaron los habitantes de Inírida hasta el aeropuerto César Gaviria Trujillo, donde se suponía que llegaría el avión con los venezolanos deportados. Nunca se van a ir, ellos van al río y se regresan otra vez. Por eso estamos revolucionados acá, no queremos venezolanos, están destruyendo hogares. Uno a uno fueron bajando a los ciudadanos esposados para ser trasladados a tres camiones que esperaban en la pista del aeropuerto de Puerto Carreño. Posteriormente fueron sacados hacia una unidad militar. En Puerto Inírida no los quisieron recibir, la comunidad de allá no los quiso recibir y se vinieron para Puerto Carreño. Pero acá, entre la Armada y la Policía y el Ejército, nos hicieron una jugada de colocarnos un camión acá con civiles y lo sacaron por otro lado. A nosotros nos da miedo por la situación que vivimos en este pueblo. El alcalde rechazó el hecho y solicitó que los extranjeros sean trasladados cuanto antes fuera del municipio. Era que llegaran a Puerto Carreño y de aquí lo iban a sacar día 10 en Piraña, Puerto Inírida y hoy cambian toda la estrategia manifestando que solamente lo van a botar a El Burro. Eso no es y nosotros le pedimos al gobierno nacional que le ponga cuidado a Puerto Carreño. Los deportados se encuentran en este momento en una unidad militar esperando su traslado definitivo. En este momento las diferentes autoridades se encuentran en un consejo de seguridad para saber cuándo y hacia qué punto serán trasladadas estas personas. En Puerto Carreño, David Beltrán, Noticias Caracol.